Los modelos SUV siguen siendo la opción preferida por los consumidores chilenos, que en enero compraron 14.400 modelos de estas características, dejando detrás a los vehículos de pasajeros tradicionales, con 10.600 unidades vendidas en enero. Estos son los hatchbacks, sedán y de carrocerías más tradicionales. También las ventas de camionetas y vehículos comerciales tuvieron una recuperación significativa. El segmento de las camionetas creció un 90% y los vehículos comerciales un 100% al compararse con enero del año 2021.